Vaya, andamos aquí en la hora de la barrida porque estos patios y viene una tormenta, gente, viene una tormenta. Ay, ya viene la lluvia. No te vayas a mojar vos, Margarita. Ya viene la lluvia por ahí. Yo ando barriendo por esta área, ve. Ando barriendo ya y los bichos por aquella área. Vaya, vaya. ¿Cómo decís, Margarita? Hay una pocita. Sí, ahí te vas a poner vos. Ajá, ¿cuál casita? Una casa. ¿Una casa? Casa. ¿Y quién la tiene aquí? Ay, Dios, Margarita, es cierto. Yo la dejé ahí ayer. ¿Te acordás cuando grabamos? Ahí dejé el café. Jue Lule. Vaya, ahí dejé el café yo ayer, mire, gente. Vaya, vamos a barrer. Ayer, ¿ya lo vas a tener algo cerca? Vaya, está bueno. Vaya, así que nosotros vamos a andar barriendo aquí por esta área porque está un poco... ¿Ah? ¿Con ella te gusta más? Está bueno, pues dale con la que querás. Vaya, así que aquí en esta área, mi gente, vamos a estar barriendo. Esto es lo que nos vamos a dejar a ustedes y nosotros vamos a ir a barrer porque hay que comer bien bonito. Porque, este, ahorita el monte está bien bonito. El monte, la hoja, se cae, la hoja vieja, se cae y hay que... Voy a dejar que Riven me ayude ahí, en un pedacito de ahí. Y cuando ya me ayude ahí, lo voy a traer aquí a una área de aquí. Porque aquí hay una área bien montosa. Le voy a decir a Riven que con la mano venga a ayudarme. Oigan, el puh. Oigan, el puh. Oigan, el puh. Ahí va la margarita con la bella ¡Riven! Voy a ir yo con la engris Vení para acá, te ocupo aquí, por favor Aquí mira, me ocupo aquí Mira, Riven En esta área desde aquí Desde ahí, mira Desde ahí arrancame el monte con la mano Pero ya sabes que hay jardín, va Vaya, el que no es jardín es de arrancarlo Ajá, ahorita te voy a enseñar yo Vaya, porque ahí hay mucha área de monte Sí, ese monte Pero van a ver cuál es el monte, pues no Ahí está la fruta, ahí hay jardín Aquí hay jardín No, 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 es el monte, el que está la del chorro en monte también Vaya, ese que está la del chorro ahí es monte Ah Ah, vaya, vaya Ahí está todo lo que... ¡Ah! Riven, me está arrancando el jardín, Riven Ese amarillo, sí, hombre Jalándome, lo estás, no fregué Mira, le dije yo Esa flor amarilla, no, le digo yo ¿Verdad que me la jalaste? Sí, un poquito Pues sí, no, hombre Todo esto es monte, ve esto, es monte Eso Eso, sí Y ahí lo otro no Y ahí lo otro no es monte Esa tiene que quitársela, esa, la flor amarilla ¿Cuál? Esa, la de la flor amarilla Ajá Pero vas a amontonar este monte O sea, tenés, 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 tenésla aquí ya un ratito Vaya, como por ejemplo, salió este monte, ¿verdad? Ajá Y como esta planta necesita ayuda Entonces esto lo vamos a hacer como tapesco, mira Mira Vamos a levantar aquí y te la vamos a poner así, ¿ves? Para que la planta esta no se vaya arrasando al suelo Vale Oíste, para que esta vaya así, ve caminando Si te sale más monte, igual de la misma manera le vas a hacer Ahí también Aquí a este lado, para que quede más elevado Vale, gracias Así que yo me voy a ir por esta área Por esta área a ayudar A barrer Ajá Ya quedó barridito, ve bien rápido Con bastantes ayudas Una termina bien rápido, ¿verdad vos? Sí Ajá, así es de que Ajá Úsica Aquí andamos la gran barredora Margarita dice la gente que por qué no te compro una escoba bien chiquita para vos Dicen, por qué vas a agarrar ese escoba y el gran palo que tiene ¿Te gustan, vea? Esa escoba es así ¿Ya conoce las escobas más chiquitas? Ah, no las conoces Ah, pero hay Margarita, ahí está vamos a conseguir una chiquitilla Vale ¿Hasta la palmera de coco vas a llegar, Riving, oíste? Va, esta silla la voy a dejar secando así y la voy a venir a acomodar en otra área Porque ahí las tengo y están, este, están agarrando agua y en el invierno Hay que tener cuidado con el agua Mira este, 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 vaya aquí ya Ajá Vamos a ver este ramo Ah, ya sabes, el monte que te salga lo vas a utilizar allí Ah, para ponérselo a la matita esa Ella que me pregunte y yo quiero ver la respuesta Ay, Dios mío Vaya, mejor la ve y no quediste sin bullas Vaya, miren, gente De ahí te vas a ir para allá, mira, Riving Allá me has nacido bastante, sacate Como este, miren, gente Como me ha salido bastante, sacate de este, no sé por qué Pero es que es el invierno, gente Hay que nazca todo lo que quieran hacer Para eso tenemos manos, para estar chapodándolo, ¿verdad? Así, así de todo bonito Recoges el monte, Riving, ese que va sacando ¡Alú! Ah, bien, que aquí andamos en las chapodas Ustedes los ando agachados aquí chapodando Ajá, esos bejucos así también, eso Que quede limpito, ¿ves? Todo lo que es jardín, jardín Y todo lo que es monte, es monte Vaya Ahí así Ahí está Ese montecito traes, Riving, me lo traes para acá Vaya Así, así, así está bonito ya Ahí anda la margarita con todo En la barrida ella ¿Ah? Sí, ya, ya, ya se vino Tráelo ahí así, Riving Tened, me voy, yo lo voy a poner Ahí tenés Ya vamos Ya se vino la lluvia, ya Sí Vaya, aquí, mirá Como uno cuando no tiene ¿Cómo se llama cuando uno no tiene? ¿Monte? Zacate Prestarme el almohadro, no traes a otra La rastrilla, ¿no? Está lluviendo, Riving, el agua Está lluviendo Sí Ayer lluvio también, ¿verdad? Lluvió en la noche ayer Ayer en la noche, pero en el día no ha llovido hasta hoy Que ahí siempre noche llueve Siempre noche llueve Siempre noche llueve ¿Por qué, verdad? Mira la Virginia Está chismosa la Virginia Rispisando a la gente Virginia Chismosa Yo quiero ver, dice la Virginia Quiero ver que me doy cuenta aquí, dice En esta zona ya que no pasa Y nunca me traen, dice la Virginia ¿Es verdad? En esta zona acá no la traemos Hasta un palo de tibulotes me están haciendo ¿De verdad? Este ¿Y por qué lo arrancaste? Porque a la tibulote Monte Vamos a arrancar este montecito así Para que se mire el jardín Allá cuando pase la margarita y la Ingrid Por aquel lado Allá meten la mano y me sacan un poco de monte ¿Verdad, Ingrid? ¿Verdad? Ajá Ajá, Dierrinjo ¿Dónde dejamos este monte, señora? No, me va a decir Ya le pasé chapodando Me va a decir ¿Así me va a decir? ¿Qué? Bueno, entonces nosotros vamos a continuar recogiendo la basura Así de limpito Nos dejamos, gracias a Dios Ay, sí ¿Se cuidan, mi gente bella? Gracias por acompañarlos en todo momento